No se te ocurra llorar, porque si lo haces te arrancaré la lengua. Después de acabar con eso, Sayajin, el siguiente será tu espada. Date prisa. Goku tenía que salvar a su hijo Goku, que estaba en manos de Radix, y fue por eso que decidió ir junto con Piccolo. Pero el sorprendente poder de Radix fue algo totalmente nuevo para Goku, y también para Piccolo, lo que los dejó totalmente confundidos. ¿Qué fue lo que te hizo venir aquí? Ya lo sabes, vine con el hijo, ¿por qué otra cosa más? ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? Yo no tengo ningún hermano mayor. Nunca ganará. La batalla de un hijo. Sé que eres más inteligente, pero realmente me has decepcionado, llegando hasta estas alturas. Espero que ustedes dos no hayan hecho un plan tan tonto, pensando que uniendo sus fuerzas me podrían ganar, ¿sí? Ya fue suficiente de tantas tonterías. Por favor, no me hagan reír. Si creen que van a derrotarme de esa manera, ustedes son un par de infernos. En una pelea, no se necesita solamente la fuerza. Nosotros tenemos un plan de ataque. No quiero que le diga lo que van a hacer. Eso es lo único que puedes hacer. Ahora tú es una herida, es una verdadera. ¡Acabaré contigo de una vez por todas! Ya no tienes por dónde escapar. ¡Muere! 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 ¡Pero qué torne eres! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¿Estás bien, pícoro? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Finalmente llegó la hora de acabar con ustedes! Kakaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros. ¡Eres una tesota para nuestra familia! ¡Ahora, vela! ¡Ave, cabrón! ¡Maldición! 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 ¡Para que se lo regreso! ¡Para que se lo regreso! ¡Maldición! ¡Para que se lo regreso! ¡No puede ser! ¡Eso es lo único que puedes hacer! ¡Eso estuvo muy serio! ¡Ya lo quieren! ¡Aaah! ¡Eso es lo único que puedes hacer! Oye, ¿no tienes una nueva técnica especial para este momento? Perdóname, pero no tengo ninguna. Eres un inútil. Yo estuve entrenando muy duro y pude sacar una super técnica. ¿Qué tantas tonterías están diciendo? Será inútil que su plan funcione. Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez. ¿Pero estás diciéndome la verdad? ¿Es cierto que puedes utilizar una nueva super técnica? Sí, no te preocupes, pero necesito tiempo para poder aumentar todo el ki que te ha necesario. Ahora necesito que te lees o que llame su atención durante ese tiempo. Y en mi número de ganas poderes, ahora iré a entretenerlo un poco. Da tu mejor esfuerzo. No puede ser. Será inútil que su plan funcione. Creo que es mejor acabar con ustedes de una vez. ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Papá te sacará de ese lugar en un momento! ¿Cállate bien? ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¿Qué es? ¡Picoro aún no! ¡Picoro! ¡Rápido! ¡Esa técnica! Ya los hice esperar mucho. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡La cancota! ¡La cancota! ¡La pelea ha terminado! ¡Ay, Dios! ¿Cómo es posible que me vaya derrotando? Todo lo que ha pasado, esa información ha sido mandada a mis dos amigos que se encuentran. Se encuentran lejos de aquí. Ellos también saben que es interrotado. ¡Vendrán dentro de muy poco! Esta vez, tu posibilidad de ganarles será cero. Más valientes disfrutes antes de que tengan. Después de todos ustedes, no son más que los gusados indefensos. Ya te quedaste callado, ¿verdad? Es que solamente estabas diciendo tonterías. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!